Escribo mensajes Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde, que vuelvas, que vuelvas Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Y ya es tarde, que vuelvas Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando para abajo no te pedía disculpas Si me la venganza A ver si con un golpe la culpa Y ya es tarde, que vuelvas y amanza Y ya es tarde, que vuelvas Y ya no me importa si me dicen Que sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo Tenía la culpa Tenía la culpa Y mirando para abajo no más te pedía disculpas Si me la venganza Si me la ven te fue por venganza Arriba las tóxicas Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón Si te le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo Firme Ahí nomás Con las cocas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y al fin yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y al fin yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más De ser De ser Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Quisiera pedirte que vuelvas ¿Por qué estoy cansada de que sea así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, ya, ya basta Estoy cansada de que sea así ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no hace algo al respecto? Siempre es la misma en eso ¿Por qué? La otra vez también lo hiciste Y me enojé mucho Igual a ti te valió O sea, lo volviste a ser igual ¿Qué quieres? Yo no quiero hablar contigo ya ¡Ya me tienes sarta! Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto pero ¿qué diablos le puedo hacer? No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Y pa' que sepa como ruge el león Y pa' que sepa como ruge el león Si me laventé fue por venganza Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te suplico que cumplas tus amenazas Arriba las tóxicas Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates No te imaginas No te imaginas No la busco, donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar creyendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar creyendo Porque yo ya no quiero Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole Y ya de ti yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más No es por acá 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 Estoy cansada de que sea así ¿Por qué?. No Ya Ya, ya Ya basta Estoy cansada de que sea así ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no te hago al respeto? No. Siempre es la misma en eso ¿Ve? La otra vez también lo hiciste Y me enojé mucho Igual que te valió O sea lo volviste a hacer igual Ah ¿Qué quieres? Yo no quiero hablar contigo ya ¡Ya me tienes sarta! Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel Tal vez es cierto pero ¿qué diablos le puedo hacer? No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Y pa' que sepa como ruge León Su compa Karim León ¡Fierro! Si me la ven te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la ven te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Haz lo que quieras Paz Paz ¡Gracias!